Ustedes deben estar extrañándose que yo haya estado tan prudente en estas conversaciones con ustedes. Nótese que digo conversaciones. La palabra conversatorio es una palabra inventada por los marxistas desestructuralistas. No existe la palabra conversatorio, lavatorio, reclinatorio, pero conversatorio no existe. Es un invento de los desestructuralistas. Sí, yo había estado muy suave en las conversaciones. ¿Sabes a lo que me quiero referir ahora? En el negocio de don Ricardo Lago. No, 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 no. No tiene un puesto de sopa y pillas en la estación Mapocho. No, don Ricardo Lago, saben ustedes, compatriotas, que cada vez que iba a España lo condecoraban porque le dejó un pozo de oro a los españoles, depredadores. Le dejó un pozo de oro con las autopistas. Una de las tareas que tenemos que hacer, no sé si va a ir o no incluido en la Constitución, pero es una demanda de toda la ciudadanía chilena que las autopistas hay que ponerle fin a las concesiones porque ya están pagadas. ¿Saben ustedes que están pagadas en el segundo año? Y nosotros seguimos pagando, pagando, nos exprimen como limones. Resulta que la gran fuente de ingresos de Chile son el IVA y las platas que nosotros pagamos por el uso de las autopistas. Yo creo que hay que levantarse con dignidad, sin hacer atascos, sin molestar a nadie, que se acaben las concesiones españolas y que se regulen de otra manera. Igual cosa me sucede con el famoso CAE. Otro invento de don Ricardo. ¿Cómo es posible que hayan jóvenes que se recibieron y siguen encalillados por el resto de su vida? Con algunas carreras, debo decir, que ni siquiera les han servido para encontrar un trabajo bien remunerado. Porque en las fábricas de salchichas, algunas de las universidades inventadas durante la dictadura, carreras que después no sirven para nada son carísimas. Hay que revisar el tema del CAE. Yo me imagino que de repente, en vez de gastar tanta plata en estupideces, ¿por qué no que el Estado chileno se haga codeudor de los estudiantes que tuvieron que hacer uso del CAE para poder completar sus estudios? Creo que eso es una exigencia moral. Ni siquiera uso la palabra ética porque está muy desprestigiada. Imagínense que los frescos de Penta se fueron a clases de ética. Como que la palabra ética está media huachenta. Yo creo que hay que revisar el tema del CAE y el tema de las autopistas. Dos regalos que nos dejó don Ricardo Lagos. Dos regalos que nos dejó.